¿Qué es la acupuntura? Yo me dedico a la acupuntura, pero parte de la acupuntura es esto del árbol genealógico. En realidad todas las disciplinas de la salud, si tú estás mirando un codo así en chiquitito y quieres curarlo tienes que mirar un poquito más, al paciente. Si quieres mirarlo más tienes que mirar a la familia, a la sociedad, hasta que llegas al árbol genealógico. Entonces en realidad todas las terapias, si quieres que sean profundas o mientras más alto, mejor. Entonces es como la base, creo yo, el árbol genealógico, una asignatura preferida mía, es como la base de cualquier terapia. Está muy bien, o sea, el árbol genealógico es un símbolo de cómo se organiza el mundo que no vemos. Y estas son las raíces, tenemos un tronco, unas ramas, de esas ramas salen otras ramitas, otras ramitas, hasta que llegas a una hoja. La hoja se supone que somos nosotros, un individuo. Sin embargo, os voy a hablar de una forma un poco más espiritual, porque yo trabajo en la India y hace poco di una charla de Mahabharata, que es un texto de la India. De ahí he sacado yo ciertas ideas sobre el árbol genealógico, las ideas de la India. Bueno, esta hoja, que somos nosotros, en realidad no existe sola. Y eso es una concepción que nosotros tenemos, debe ser algún engaño que tiene el cerebro, que nos pensamos que estamos sueltos. Pero en realidad estamos cableados, como yo ahora mismo. Estamos cableados en diferentes conexiones hasta que llegamos a un árbol. Nos engaña no ver el cable. No lo estamos viendo, pero no estamos sueltos. A ver, para entenderlo, tenemos que pensar en lo que ellos llaman, el oriente, se le llama el río del Dharma, va con H. Para entender que es un individuo, es lo que vamos, que somos nosotros dentro del árbol. Este río del Dharma, que es una cosa milenaria, que ellos hablan de esto, es en realidad la esencia, aquí lo podemos llamar la esencia interna. El ser esencial, que se le llama en genealogía. El ser esencial que tenemos dentro. Entonces este río del Dharma se puede interpretar como si fuera una corriente de ondas y nosotros somos una antena receptora. O ellos lo representan como si fuera una rueda de molino en un río. Y esto es lo que va haciendo rotar. Según esto va rotando, eso sería lo que soy yo. Me está llegando información y ese movimiento es lo que yo voy sintiendo. Lo voy sintiendo a modo emocional. O puede ser incluso intelectual. Pero no es propio, no es mío. Que eso es un poco también otro de los engaños. Los indios lo llaman maya. Maya es el mundo que vemos con los ojos. Y ese mundo que es una mentira. No es que sea una mentira, pero el mundo que no vemos, que es el árbol genealógico, estos tallos que se van enredando. Eso para ellos es, digamos, más verdad. Se parece más al universo. Y nosotros siempre estamos engañados por los ojos o por el cerebro que hace que produce esos engaños. Entonces, este río que va cruzándonos, si este soy yo, o si esto es una antena receptora, que ahora ya hay en ciencias, se dice que el ADN, que antes se pensaba que contenía toda la información para ser un ser humano, para construir un ser humano, ahora ya se sabe que eso es imposible. Demasiada información en algo tan pequeño. Entonces hay muchos científicos a favor de la idea de que el ADN es un receptor. Una antena de radio. Y de dónde vienen las ondas. Pues eso es lo que confunde, ¿no? Dónde están esas ondas que no vemos ni podemos percibir. Pero parece que el ADN sí. Han hecho incluso estudios donde pueden cambiar el ADN con la voz, simplemente hablando. Se cambia la estructura de cómo se construye. Entonces algo va entendiendo la ciencia sobre esta idea del ADN. Ellos lo definen así. Entonces esto que va cruzando para acá, que es el río del Dharma, según se mueve, me va produciendo a mí distintas emociones. Entonces tenemos que pensar que no existe solamente una corriente del Dharma, sino que existen muchas. Hay muchas ruedas y al final todas esas ruedas tienen su propio río o su propia onda o frecuencias. Y cada una me va a producir distintas emociones o pensamientos. Entonces en la búsqueda del yo, que es una tradición... El yo, siempre nos cuestionamos ¿qué soy yo? Si yo soy mi carne, entonces... Sí, pero si yo soy mis emociones, o yo soy mi intelecto, mis pensamientos, ¿qué más puede haber mis sentimientos? ¿Qué más puedo ser yo? El yo interno. Pues quizás a mi conciencia, que se parece al cúmulo de todo eso. Si yo soy eso, ellos nos dicen... Claro, mis emociones, la emoción, por ejemplo, del amor, que es una... que viene dada, este viene... Para ellos es eterno, esto se cierra. Esto circula y circula y circula. Hace 4.000 años, cuando se escribió el Mahabharata, alguien se enamoró también y sentir la misma emoción que puede sentir actualmente una persona que se enamora hoy, ahora. Entonces ellos se fijaron. Yo el otro día estaba en la Gran Vía mirando a diferentes seres humanos y todos iban con un poquito de orgullo. Con una sensación de sentirse bien con ellos mismos. Hablando por el móvil o hablando con un amigo. Entonces le brillaban los ojos de autoestima. Eso, para ellos, es una misma fuente que está nutriendo a todas las antenas que había por ahí. O sea, el ser humano es una antena y tú te vas nutriendo con eso. Entonces el orgullo solamente había uno. Pero lo llevaban puesto... Lo llevaban puesto muchos seres humanos. Es lo que ellos llaman avatares. El avatar es lo que... Cuando esta rueda se mueve. Cuando la rueda del Dharma se mueve con la corriente de la emoción o del pensamiento que venga. Cuando tú en tu casa solito piensas de dónde venimos y quién somos. Ese pensamiento ya lo hicieron hace 4.000 años. Probablemente hace un millón de años. Que han encontrado ya cosas... Se supone que el ser humano no está hace un millón de años. Pero han encontrado estructuras recientemente. Y dentro de 4.000 años, ¿qué pasará? Pues habrá otro ser humano que se cuestione dónde somos, a qué venimos, y se enamore también. Y un día tenga odio. Que puede ser otra emoción, otro río. Y aquí se empieza... La complejidad del ser humano es que tenemos bastantes o diferentes tipos de antenas sucediendo al mismo tiempo, al unísono. O lo percibimos así. Entonces tú puedes tener pasando al río del Dharma, que es el amor, el amor de todos los seres humanos juntos, no el tuyo propio. Y luego al mismo tiempo puedes tener odio, o puedes tener otras sensaciones. Y esto te da un conjunto que para el cerebro es una sensación también de único. Nosotros siempre, es una cosa que los animales no tienen, pero nosotros pensamos que lo que me pasa es cuando de adolescente diste el primer beso, te crees que nadie más en el mundo dio un beso. Solo tú fuiste el primero. ¿Te lo crees? ¿Lo sientes así? Y cuando te agarras tu primer pedo, también dices ¡Ah, esto es maravilloso! Soy el único en el universo que se está divirtiendo tanto. A mí me pasó. Pero ya hubo muchos que se divirtieron mucho antes y muchos se seguirán divirtiendo. Entonces ellos lo que intentan no individualizar como nosotros que estamos educados para sentirnos como individuales. En Oriente, la educación tradicional es intentar sentirte colectivo. Por eso los chinos nos están comiendo. ¿Se han dado cuenta? Ellos sacrifican su vida ahí en un puestecito. Para ellos su vida no es tan importante. Es el colectivo. Nosotros estamos un poco educados de otra forma. Cambiados. Entonces esto es lo que va produciendo este enganche de aquí es lo que podemos llamar el tallo. El río del Dharma. Que no lo vemos, que no estamos cableados, pero que hay algo internamente que yo noto que me viene. Que es una emoción que me viene. Y luego, que ya es lo que es el árbol genealógico, esa emoción normalmente que me viene está asociada poco a poco, está asociada con diferentes grupos de pertenencia. Lo más cercano que tengo son mis padres y ahí puedo incluso identificar educación versus lo que siento por dentro. Luego, si sigo creciendo, me puedo encontrar eso con mis abuelos, bisabuelos. Si sigo creciendo, me encuentro con el ser humano. Entonces, todos estos, mi familia, todo mi agujero, está también conectado con el tronco que podía ser el ser humano. Y en este tronco es donde el dharma, este río de información, este río de información es igual para todos. Entonces, podemos decir que la emoción del amor viene por aquí, se engancha y acaba en mí. La he sustraído yo de un tronco, de una información global que diferentes tipos de disciplinas o religiones le llaman de forma distinta. Los, ¿cómo se llaman? Los informes akásicos se llaman algunos, ¿no? Registros akásicos. Registros akásicos, pues puede ser algo parecido, ¿no? O los dioses. Todas las religiones politeístas intentan diferenciar todas estas emociones y le dan un nombre para tú poder conectarte con ellas. Los indios no entienden muy bien así. Entonces, si tú le llamas a esta emoción, le puedes llamar el dios Kasu, por ejemplo, me lo he inventado. Entonces, tú cuando estás rezando hacia él, te conectas a esta energía mejor. Lo cual quiere decir que se puede recuperar, o sea, yo la antena esta que tengo dentro, puedo sintonizarla para alcanzar diferentes frecuencias dentro de lo que está sucediendo en la misma aquí. Por todos lados hay emociones. Yo puedo sintonizar y entonces se me mete dentro. Por eso, para la salud, creo muy peligroso que uno juegue con ciertas cosas. Por ejemplo, un día que tienes deprimido y tú dices, me voy a dejar un poco la depresión a ver qué pasa. Pero si sintonizas mucho y ya se te queda la antena así construida, estás sintonizando con la depresión y luego ya no hay que se la quite. Entonces tienes el avatar de la depresión de todos los seres humanos que se han deprimido alguna vez. Anda por ahí eso también, está por aquí rondando, yo no lo quiero que me cruce pero que no me enganche. Entonces, es peligroso y al mismo tiempo los orientales es construir tú a ti mismo como antena receptora para recibir lo que te dé la gana. Está muy bien, en cierto modo son humanistas. Como decía Sartre, el ser humano se construye a sí mismo. Tú te construyes como antena, qué quiero recibir y qué no quiero recibir. Y cuando ves una información que no te gusta dices, yo paso, de esto me desconecto, no quiero que me la dejo pasar. Así es la concepción, para nosotros es, supongo que todo esto muy nuevo, aunque se intuye, ¿verdad? No somos individuales, somos colectivos. Y como mucho de eso logramos ver nuestro grupo de pertenencia que son otras hojas que están aquí. Estos serían mis tres hermanos y luego aquí hay otra hoja y otra hoja que serían mis padres. Luego mis abuelos, mis abuelos y acabamos todos el Lucy. El Lucy, ¿sabéis quién es Lucy? El homínido más antiguo que han encontrado. Yo me digo a mí mismo, si yo soy mis emociones, nunca, o sea, siempre he estado aquí. Yo nací en el 72, pero si yo soy mis emociones, siempre he estado aquí dando vueltas en la rueda eterna del sansara que dicen ellos. La rueda eterna que nunca termina. Si yo soy mis emociones, si yo soy mi cuerpo, si nací en el 72 y caducaré, la hoja esta se caerá. Pero si soy mis emociones, siempre he estado aquí y siempre estaré. Cuando esta hoja se caiga, esto seguirá. Si yo soy mis pensamientos, lo mismo. Si yo soy mis pensamientos, esto, yo siempre he estado aquí. Este pensamiento que yo creo propio, cuando me disvinculo de esa sensación de mi pensamiento es propio y lo considero como un pensamiento colectivo, aunque lo estoy usando ya ahora mismo, te digo, si esto lo he pensado yo hace ya seis mil años, yo creo que cuando estuve construyendo el puente ese de los monos, ya estaba yo pensando, igual me enamoré de una mona y le dije, uy, eso siempre ha estado ahí y siempre estará. En Oriente tiene muchísimo menos, una de las cosas que a mí me sorprendió y que me dediqué a investigar, mucho menos miedo a la muerte que nosotros. En parte supongo yo porque el catolicismo se construyó a partir de la edad media, yo no culpo a Cristo, pero sí culpo a los Medici y a todos esos que empezaron a asustarnos con el catolicismo, el miedo a la muerte. Ellos no tienen tanto miedo a la muerte porque consideran que lo de dentro no se muere, el ser esencial ese no se muere, se muere el cuerpo. Entonces, para entender también mi vida a través del árbol genealógico, es importante pensar que se va produciendo una estructura, la estructura del árbol. La estructura del árbol se produce en tres dimensiones y por qué no somos capaces de ver como hojas, por qué no vemos el cableado, ese que nos une, por qué no vemos esas ondas que ni siquiera los aparatos que podemos construir perciben ondas tan sutiles. Está la onda larga y la onda de frecuencia corta. Probablemente la onda sea tan larga, la onda larga es la onda de la radio y nos llegue información, pero cuando ya es demasiado larga entonces no hay nada que la perciba. Probablemente esté por ahí surgiendo, pero es demasiado larga. ¿Por qué no lo percibimos? Porque todas estas estructuras tienen un distinto espacio y tiempo. El espacio-tiempo parece que el universo está construido con distintas formas de organizar el espacio-tiempo. Cuando tú miras una partícula, la partícula de algunas que duran nanosegundos, que significa una fracción de una fracción de un segundo y para eso es su vida. Es el equivalente a lo mejor para ti a cien años y la partícula dura un nanosegundo. Cuando miras una estrella dura unos cien mil años supongo. Para ella cien mil años es el equivalente a ti a cien años. Entonces parece que el universo tiene distintas formas de expresar en el espacio-tiempo. Nosotros desde aquí vemos el nuestro. Por eso cuesta tanto entender el universo. Cuando te pones con un microscopio dices un nanosegundo. ¿Cómo es posible que una partícula dure tan poco? Bueno, para ella su vida. Para esa partícula su vida. Ya ha durado 87 años y se murió. El equivalente tuyo. Y el cosmos lo mismo. Una estrella lo mismo. Entonces como las cosas si cambias el espacio-tiempo que esto no lo enseñó Einstein si tú extiendes el espacio el tiempo se hace más lento. Extender el espacio que significa una estrella la estrella es enorme. Entonces la estrella tiene un tiempo muy despacito. Y si tú recortas el espacio que sería una partícula que necesitas un microscopio de esos que hay pocos en el mundo porque son carísimos los tienen las universidades entonces tú usas una cosa de esas y el espacio se reduce mucho por lo tanto el tiempo se acelera. Si yo tengo que ir de aquí a Málaga entonces voy a tardar seis horas en coche pero si tengo que ir de aquí a Segovia tardo menos mientras más se reduce el espacio tarda menos es lógico. entonces parece que el árbol también se expresa en distintos espaciotiempos por eso el espacio del tallo que me está enganchando o sea que me está viniendo por aquí esa energía tiene un espacio de tiempo tan amplio el espacio es tan amplio que el tiempo es muy grande para mí 80 años es 20 años no es nada como dice la canción para mí 20 años es muy importante pero para mi árbol genealógico depende como lo cuente si lo cuento hasta esta rama que serían donde vinieron los romanos por ejemplo 20 años es nada 20 años a lo mejor es el equivalente de dos minutos en mi vida entonces es difícil entender por eso porque tenemos que jugar con la concepción del tiempo el espacio complicado verlo así y para toda la raza humana si probablemente la raza humana tiene un millón de años entonces claro ¿qué es mi vida? pues una no segundo es difícil porque claro cada vez que quieres cambiar un poco la percepción del tiempo tienes que extender el espacio nos cuesta no estamos diseñados estamos diseñados para la línea recta la línea recta es una mirada muy concreta muy cortita pero si tú amplías 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 una línea recta no existe la línea recta sino que se curva se curva y al final todo es un círculo entonces el círculo ya nos rompe la cabeza el cerebro no está preparado para el círculo se supone que son los riñones que entienden el círculo pero esta pequeña línea recta es del cerebro cuando yo me meto en mi vida tengo que ir al supermercado tengo que no sé qué tengo que no sé cuánto una línea recta pero si amplio amplio entonces acabo sin cerebro y meditando que es lo que hacen los orientales intentan cortar la cabeza para entender este mundo entonces cuando haces eso lo que estás haciendo es desde tú que eres una hoja ampliando ampliando a ver si llegas a entender hasta aquí depende de la meditación que tengas o hasta acá los expertos meditantes te van enseñando lo primero a no tener miedo ¿miedo a qué? miedo a que cuando tú empiezas a meditar y ampliar tu mirada el espacio-tiempo cambia y de repente ves cosas muy rápidas ¡ay! te despiertas ¿pero qué era eso? o de repente ves cosas demasiado lentas y también te da angustia entonces te preparan para que no te preocupes el espacio-tiempo va a cambiar no va a ser lo que tú concibes no va a existir esa concepción del tiempo de repente hay un momento que no sabes dónde está el tiempo lo llaman ellos el eterno presente es un ideal de la meditación entonces a lo mejor con el eterno presente has llegado casi al tronco en tu percepción de lo que te está ahora mismo cruzando y ellos claro cuando ya llegas ahí lo que tienes que hacer siempre que tienes algo que te gusta una emoción que te gusta intentar construir la radio para que siempre sintonice eso ¿cómo se hace? supongo que con frecuencia es decir recurriendo a esa emoción durante un tiempo hasta que te entrenas y se construye entonces este árbol se va estructurando y lo estructuro según me convenga a mí hay una frase de Schopenhauer que me gustó mucho adolescente cuando yo leía a los occidentales ahora solo leo orientales Schopenhauer decía la felicidad es un motivo suficiente para seguir siendo feliz entonces si tú estás enganchado a la felicidad y lo mantienes al final el avatar o el dharma de la felicidad te está regando te levantas por la mañana no sabes por qué nada si estoy feliz ahí tienen su espacio si quieren sentarse está reservado ¿se entiende? yo digo se entiende cuando me he perdido para intentar reorganizarme para construir la estructura del árbol genealógico tenemos que hacer este juego del espacio-tiempo que es el complicado pero de esta estructura podemos pensar que se va construyendo igual que un árbol simbólicamente se construye siguiendo la luz ¿no hacen eso las plantas? las hojas van creciendo donde haya luz dentro del árbol los seres humanos hacemos lo mismo luz ¿qué significa? luz aquello donde yo recibo más energía dentro de mi árbol genealógico dentro de mi familia hay una posición entonces lo importante de esta estructura es las diferentes posiciones que son competencia las diferentes posiciones dentro de una familia o dentro de un grupo familiar o dentro de la sociedad depende otra vez de cómo queramos ampliar incluso dentro del marco de la historia del ser humano ¿cuánta gente sufrió odio? entonces eso también es una posición yo como decía antes como una radio me sintonizo para percibir ese odio y me estoy posicionando con todos los seres humanos que odiaron alguna vez o yo me sintonizo con todos los que amaron alguna vez entonces yo pertenezco ya a ese grupo de toda la humanidad no solamente los que están aquí yo me voy sintonizando entonces estas posiciones dentro de un grupo familiar concretando un poco que lo que nos preocupa a todos es mi padre mi madre todas esas cosas estos posicionamientos estos posicionamientos se hacen en función de donde está la luz en cada familia la luz es el nutriente el nutriente que me da energía porque como estamos diciendo estamos conectados por el tallo y a un tronco entonces internamente nos está llegando energía podemos pensar claro que te puede llegar mucha te puede llegar poca en un árbol hay hojas que de repente como no les llega la luz se empiezan a pudrir y se caen antes que sería un ser humano que se enferma y muere y hay otros seres humanos que no se enferman nunca incluso aunque fumen aunque coman mal pero como resiste este hombre entonces ese si está en una posición favorable dentro del árbol la posición es favorable está sintiendo una nutrición interna y eso le mantiene sano entonces las posiciones van dependiendo de eso de donde está la luz buscamos todos como hacen las plantas buscamos la luz y para eso existen las competencias los empujes la pelea los codos dentro de una familia tienes que dejarme a mí coger esta posición porque de aquí puedo contribuir más a la familia o en esta otra posición me estoy enfermando empujes entonces tenemos que tener en cuenta que la posición de un árbol genealógico se construye por la búsqueda de la luz que es las distintas emociones que yo voy teniendo dentro y ahí mis padres me van dando esas sintonías parece que también una parte importante obviamente viene del ADN que como hemos dicho antes el ADN es una antena de radio receptora va recibiendo entonces a mí me pasa a mis padres el ADN me lo pasan mis abuelos ¿qué significa este ADN? es una radio sintonizada para percibir un tipo de emoción o de pensamiento entonces al final yo sin darme cuenta digo si estoy pensando parecido a mi madre o pensando parecido a mi padre porque estoy sintonizado incluso se ha visto en casos donde padre e hijo no se conocen se separaron pero se juntan cuando el hijo tiene 40 años y dices pero si yo también cuando pido pan lo hago igual que tú todos hemos visto eso que curioso no hay transmisión educativa ni de modelaje porque yo no le conocía y sin embargo hago exactamente lo mismo que él porque esta estructura interna se va construyendo así y tú recibes como una radio va recibiendo esos hábitos o esas cosas que tu padre también construyó de ahí que los orientales tengan esa responsabilidad esencial que tu vida no es solo tuya dices no yo es que me apetece deprimirme o suicidarme porque es mi vida y me da la gana ya pero cada acción tuya está causando un efecto en el árbol genealógico que si tiras muy para atrás acabas en toda la humanidad entonces ellos intentan ser responsables para crear esta luz interna de manera bonita porque al final se la voy a transmitir yo a los que vengan y al final es una responsabilidad de lo que la gente que ha vivido que ha luchado por ser feliz voy yo y le estropeo ahora eso entonces ellos que no nos pasa a nosotros en la educación tienen una responsabilidad de la humanidad en tener aquí dentro pero en lugar de ahogar eso lo que te da es felicidad cuando la sensación es de una hoja aislada solamente mi vida es mía entonces es cuando vienen problemas emocionales de no entiendo quién soy dónde vengo para qué eso causa mucho más problemas pensar yo solo soy responsable de mí qué más me dan los otros eso causa problemas emocionales pero cuando piensas todo lo que yo siento aquí dentro es para toda la humanidad eso da paz nosotros mientras estamos en sociedad nos portamos bien pero ya cuando cerramos el baño y nos quedamos solos ya tienes que matar si no me ve nadie como nadie me ve yo puedo ser aquí un canalla ellos no incluso en soledad intentan que esto se mantenga siempre vivo el ser esencial que se le puede llamar yo a mi hijo cuando era pequeña le decía el hada de luz tienes un hada de luz aquí dentro tenemos que cuidar eso porque no es nuestro no es propio es de todos ahora lo que tenemos que entender es que el posicionamiento de cada familia o cada algo genealógico es muy variado no solamente hay una una simple posición como decíamos aquí tenemos muchas emociones cruzándonos y estamos sintonizadas con esas emociones el completo de esas emociones es lo que me da la sensación del yo o sensación del presente según esto se vaya entonando o sintonizando pero en cada en cada sintonía digamos hay una posición familiar no podemos decir mi familia tiene esta posición siempre no porque a lo mejor hay una posición que es concreta pero de repente cambia la la conversación en la casa y la estructura cambia de repente mi padre se vuelve importante mi madre ya no vuelve a cambiar la conversación y hay otro que sube otro que baja va cambiando mucho entonces ¿cuántas posiciones tenemos en la familia? millones quizás o millones cada día no lo sé pero hay hay movimientos en algo genealógico un movimiento es un movimiento vegetativo vegetativo como las plantas que van creciendo muy despacio tú no ves crecer las plantas pero llega un momento que dice uy me está comiendo esta rama se ha metido en mi casa va creciendo poco a poco y se estabiliza entonces los hábitos en la familia hábitos que se van repitiendo es como es regar va regando la planta se repite un hábito se repite hasta que hace una construcción ese hábito ya llevamos 20 años dejando hablar a papá las comidas y eso ya se ha convertido en una posición en la casa por cambio vegetativo muy lento muy lento muy despacito que no eres consciente hasta que no miras para atrás cuando está pasando no lo sabes en las casas se hacen las cosas y nadie piensa en ellas pero si se repite repite repites es muy sano creo yo cambiar hábitos y cambiar roles en las casas para que no haya esa contaminación muchas veces eso es una forma de cambiar el árbol la otra forma de cambiar el árbol obviamente son los golpes repentinos los golpes repentinos todos los conocemos una muerte un nacimiento un divorcio una boda esas cosas cambian el árbol de un día para otro el día que te casas el árbol se ha cruzado el día que tienes un hijo también pero eso es fácil de ver y eso todos los hijos sobre todo y todos los difuntos tanto la muerte como el nacimiento son salvadores del árbol la gente se muere para que el árbol tenga salud claro yo como egoísta digo pues yo no quiero morirme pero es que tú también naciste porque te dejaron espacio alguien se apartó para que tú pudieras tener luz entonces tú también tienes que apartarte para que ahora venga otro pero una persona un difunto alguien que se muere está dejando un espacio para que el resto del árbol continúe con fuerza si no te quiere morir nunca estás contaminando a toda tu familia ¿Qué pasa si no te quiere? Amén.